no tendríamos capacidad en metros cúbicos a transportar, en plata tampoco y si quisiéramos que el plazo fenezca el 31 de marzo, en plazo tampoco para trabajar autódromo y pila 2 nos preguntamos varias veces si esto está dentro del contrato claro que está dentro del contrato y por qué no se hizo, porque en los frentes de trabajo que se fueron dando todos estos fueron quedando atrás, entonces yo me como los insumos cuando llego a esta parte, me faltan los insumos, plata, tiempo, volumen para trabajar ese tema, me quedan afuera también hubo elementos que condicionaron y modificaron la estructura básica del contrato unos que fueron considerados casi imprescindibles y se llevaron un dinero interesante y un plazo interesante por ejemplo la construcción del camino que nos pareció razonable no transitar la ruta nacional como nos pedía la Intendencia, llevó plata y llevó tiempo un orden, en los certificados puede leerse de unos 3 millones de pesos y unos 28 o 30 días de trabajo neto que uno no puede cargar los 30 días a todo el contrato y a todos los frentes, pero él te saca mano de obra y te saca gestión cuando vimos que teníamos dificultades con TAIN que nos decía no trabajo más porque terminé se dispararon una serie de eventos intimaciones intimación con aviso de rescisión por culpa de la contratista activamos el proceso de mediación contractual el procedimiento que trae el contrato para las grandes batallas entre contratista y contratante es un mediador lo activamos, lo informamos al mediador estuvimos reunidos con él ¿con qué finalidad? y con la finalidad de tener la menor conflictividad posible entre la empresa contratada y el Estado contratante para lograr la mejor conclusión del contrato tengo también que manifestar el contrato leído antes de la nueva administración de TAIN en estos días tenía otra perspectiva te lo digo porque está, si lo puedes repetir un solo dato para que ustedes lo tengan teníamos unas diferencias muy muy grandes por ejemplo en el chipeo del material vegetal pensar en una fase 2 para esta remediación sin dejar expuesto ni agravada la condición de trabajo en este contrato si esto se lograra el contrato conceptualmente tendría términos en los que no se cumplió porque el contrato presumía que pila 2 pila 3 veredas y calles estén concluidas el contrato no da para eso no alcanza no alcanza y aún en la presunción del 20% como les decía tampoco alcanza para no superar el 20% si uno supera el 20% la condición de la ley es otra el permiso de la ley es hasta el 20% la celda de recepción que se calculó para 60.000 metros cúbicos de deposición y 49.000 de traslado o 47 43 va a comenzar su cierre aproximadamente entre el 15 y el 18 de marzo eso también significa un día crucial porque bueno es cuando uno toma la decisión de parar con las remociones porque cuando uno empieza a cerrar tiene que limitar la remoción después ya no tenemos de ponerlo al material en paralelo con esto hemos puesto en marcha el proceso de auditoría que tiene previsto el contrato para considerar la calidad de trabajo tanto de la contratante como de la contratista que estimamos el grupo CESE que es el ganador de la licitación estará por acá por San Antonio en la 20 de marzo entre el 20 y el 25 de marzo vendrían a tomar contacto territorial para tener una idea clara de los patrones contractuales que deben considerar hemos hablado la semana pasada para reducir territorialmente la superficie porque bueno al no estar incluida la pila 2 o 3 es tirar la plata con el consultor si uno le dice estudiame lo que no dice bueno también hemos estado trabajando con el BID para ampliar la financiación a ver si podíamos sumar un 5 o 6% más en el límite financiable hasta acá no tenemos buenas noticias por supuesto que esto tiene un pari-paso que la provincia pone tanto como pone el banco perdón la Nación pone pone el banco en este caso la Nación ha puesto un poco más de lo que era el pari-paso original pero bueno pasa que la rescisión del primer contrato se llevó el 20% de la obra y el BID no reconoce las rescisiones como gasto elegible para ser rendido entonces te gastaste una financiación en hacer mucho menos de lo que estaba previsto igual se hizo obra en aquel periodo no es que no se hizo pero a vos te resta plata y te resta espacio porque te resta tiempo te resta condiciones técnicas hemos hablado también con los organismos internacionales y está muy a la mano creo que se va a conseguir un apoyo financiero para las mejores técnicas para completar el proceso todo esto está ocurriendo en estos días y en estas horas pero en el marco contractual la obra tiene terminadas las cantidades de unidades de medida y no está contratada llave en mano sino por unidades de medida entonces al agotarse la cantidad de unidades de medida a pagar la contrativa tiene derecho a pedir un precio nuevo y el Estado tiene que tener contrapartida económica para fomentar ese precio nuevo siempre que este fuera justo y lógico en plazos ya lo saben ustedes está largamente vencido el plazo y el límite físico de la celda la celda lo van a explicar mucho mejor quizás los técnicos puede acrecer la capacidad de guarda pero hay unos límites que son las calidades técnicas con las que se la celda se aprobó entonces no es que vos podés hacer cualquier revenimiento para poner mucho material más abajo y tener una pirámide de Keops en vez de tener la celda como se había previsto con una pendiente en todos los sentidos del 6% es decir son resguardos que límites físicos que el contrato impuso con unas previsiones que no resultaron tan correctas y algunas otras cuestiones en el medio pero bueno se puede incrementar parcialmente sin producir grandes modificaciones creo que vamos a llegar a depositar con la tapa incluida un orden de 70.000 metros cúbicos finales lo que nos falta gastar nosotros como bien dijo Horacio es en tapar la celda cerrar la celda y que eso se hará cuando eso se haga ya no se puede extraer más nada y si se pueden incrementar los volúmenes a disponer pero cambiando la forma de la tapa superior de la celda lo cual implicaría otro impacto ambiental otro estudio de impacto ambiental implicaría tiempos que no estarían dentro de esta obra si dentro del proyecto o sea una cosa es el proyecto y otra cosa es la obra y el contrato que es para ejecutar esta obra obviamente hay un interés en terminar el proyecto es remediar todo pero dentro de esta obra ya hemos agotado los plazos y los montos y los dineros que tenemos el 20% quiere decir que estamos gastando aproximadamente unos 12 millones más de pesos de lo que estaba previsto a valores originales de contrato sin IVA que es lo máximo que nos permite la ley estirar y creo que también hemos optado por una solución lo más prolija posible que es no decir bueno se nos acabó la plata esto queda sin hacer esto quedó por la mitad no, no todo donde se ha removido se ha extraído el suelo queda cerrado queda terminado lo que no se lo que no se puede terminar no se ha empezado no sé qué una primera pregunta ¿cuánto dinero se empatea? ¿cuánto dinero lo que falta? ¿12 millones? ¿a cuánto lo que falta? 12 millones es lo que hemos gastado de más y que nos permite la ley gastar por encima del presupuesto del contrato el Estado y la responsabilidad del Estado no se agota ni con una función ni con un funcionario estamos hablando de que el Estado dilapidó 15 millones de pesos en un contrato que no sirvió de lo cual nosotros como comunidad no, no, no digo porque no, no no, no 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 me interesa se me interesa señalar digamos que que es parte de la responsabilidad del Estado que ustedes son el Estado y que hay una responsabilidad del Estado todavía mayor que es la de la que el Estado tiene con relación a la preservación de la salud de los niños niñas y adolescentes yo no le conocé esto es todo yo le estoy diciendo vengo acá porque el compromiso del Estado no está con este contrato agotado la tarea que tengo por delante es ver con este contrato cómo se resuelve y cómo continúa el proceso de remediación si no lo querés ver así bueno ¿qué le va a hacer? yo no lo quiero ver de ninguna manera lo que espero es que ustedes lo que esperaba es que ustedes vinieran con una solución y lo que viene es una solución de deseo creo que tiendo a pensar que la responsabilidad del Estado es un poco más fuerte que la responsabilidad de los presos tiendo no será no sé si estoy muy alejada de la realidad no, no yo creo que distinta muy bien ustedes acaban de decir y lo han repetido muchísimas veces que el programa que el proyecto no se ha terminado por lo tanto deduzco que están diciendo que van a buscar el financiamiento para la fase 2 de esta obra ¿es así? sí entonces lo que yo digo hasta que ustedes encuentren el financiamiento ustedes el Estado Provincial el Estado Municipal quien sea hasta que logren encontrar ese financiamiento o mejor dicho logren tomar la decisión política de aportar el financiamiento porque acá no estamos por construir un puente a la luna y eso también creo que tiene que ponerse dentro del contexto esa decisión política no la toma hasta que logren tomarla y logren hacer que los elementos de carácter administrativo y legal y técnico se encuadren en este programa o este proyecto para dar la fase 2 no tenemos ninguna garantía que nosotros esos manchones que ahora nos aparecen por lluvia vuelvan a aparecer en superficie con la primera lluvia después que ustedes aporten una capa de tesoro indeterminado de suelo libre por lo tanto a nosotros nos va a quedar el suelo contaminado o tenemos una probabilidad de que así sea el subsuelo o lo que está ahora ahí abajo seguro pero vuelvo a decir y no quiero aportar es inadmisible que dejen las calles es inadmisible es de una irresponsabilidad con la salud de los vecinos que no se puede creer que dejen las calles con estos niveles de contaminación donde transitan chicos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.